Amigos de Yo Influyo, hace unas semanas el gobierno de Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de reforma escenaria. La verdad es que esperábamos mucho más de un gobierno que se había apostado por anunciar la inversión económica en muchos campos. La verdad es que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, nos dejó a muchos con el ojo cuadrado. En lugar de buscar que más gente pagara impuestos, lo único que está haciendo es que los que siempre pagan, los sigan asiento. Y tan es así que ha tenido efectos políticos la propuesta de reforma escenaria. Uno de los temas fue el relacionado al aumento al IVA en colegiaturas y también el IVA en las hipotecas de las casas. Y bueno, ha logrado algo que no se imaginaran muchos que se iba a pasar. Milo Fabio Tones, que bien había desaparecido de la escena política, ha vuelto a aparecer en el primer escenario. Se ha reunido con los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Y junto con su coordinación, han impulsado el rechazar algunos de los puntos de la reforma escenaria. Lo que demuestra que Malio no estaba muerto, como muchos anunciaban cuando se inició el Pacto por México. Sino al contrario, regresa al poder que ha tenido durante los últimos años en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Pero no solamente sus efectos políticos son los que llevan a cabo con el tema de la reforma escenaria. El Partido Acción Nacional ha emprendido ya una campaña muy fuerte de crítica a esta reforma. Y se ve cada vez más alejado la unión que se inició a principios de diciembre del 2012 entre las principales fuerzas políticas. La verdad es que se le está desmoronando en los últimos meses a la administración de Enrique Peña Nieto una buena percepción que tenían muchos mexicanos que votaron por él. Habría que preguntarnos, amigos, ¿qué es lo que pasará en las próximas semanas? ¿Si la reforma escenaria terminará siendo solamente una miscelánea más, como ha pasado en los últimos años? ¿O simple y sencillamente será un mal recuerdo para los principales integrantes del equipo tecnócrata del presidente actual? Para Jemfruyo.com, Guillermo Torres Quiros. ¡Suscríbete al canal!